buenos días mi gente vamos a entrar aquí al tiangue ahorita vamos a ver qué miramos acá en el tiangue vamos a ir haciendo una pausa porque si hay música no vamos a grabar mucho vamos a comprar este chucho, ah no, este chucho no está a la venta te va a tocar grabar a ti después, como no, cuando me estés comiendo el caldo de res punjama, sope, puya le dicen bueno aquí la entrada del tiangue de chinameca, no de chinameca en guadalupe vamos a ir vamos a esperar, bueno miren hasta la entrada, vamos a ir grabando un poquito de lo que podamos acá porque si hay música pues no podemos, miren aquí están todos los productos que tienen, miren hoy están las luces que tuvieron más o menos pa, vean las luces que es lo que podemos buscar acá, la parrilla la que queríamos no la voy a lograr yo pues, ¿cuándo te la entrega? ahora, ayer yo mandaba a fratrana para unos pasos oh, ahí está la carne, miren, nos venden carne aquí, miren ahí está la carne, miren, están vendiendo carne y todo entonces vamos a, vamos a, vamos a, vamos a ver un poquito aquí de todo, aquí a ver que miramos acá dulces, ganado, bueno aquí vienen a vender de todo, pucha y todo vamos a ir diría tiang, ahora que es, 7, 8, 9, 10 fecha, 9 9 ahí va, 9 uno de esos, mirá, para azarlo, así como tal, aquí está bueno, para azarlo entero No, pero aquel está bonito Aquel macho Aquel ya está bonito para asarlo Miren ahí está la tienda Ahí tienen los cuchos Miren el montón que tienen ahí Es lo que no me gusta Yo antes Yo antes Los agarraba Bien apretado ¿Qué precio tendrán así? No están muy caros Ya grandecitos Y esa es marrana Está bien gordo ¿Lo va a llevar? Estas son hombres, machos Son hembritos Mira aquí es como brinca Démosle uno a ti A ver si lo detiene No, lo lleva Qué pena estar recién nacido Matías Se tiene miedo Si le tiene miedo Porque va a ir de para acá Mira a ver Mira a ver ¿No querés ir a ese chiquitillo? ¿Ah? No, él le tiene miedo Ese mira a ver Mira a ver Mira a ver Mira a ese Ese que está ahí El chiquitillo Mira a ver Aquí en la Guadalupe Ya no volvemos a venir Señores Mira a ver Hasta el otro miércoles Solo hoy vamos a venir Y hasta el otro miércoles ¿Ah? ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? Sí ¡Nah! Buenas, camisa Aquí en la Guadalupe ¿Viste que ese chiquitillo es muy diferente a aquello? Sí Es muy diferente a aquello Como que ese es más tardado Mira vos la gallina con pollo ¿Gallina o pollo? ¿Qué son? ¿Gallina o pollo? 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 Aquí hay chollona también ¿Ves? ¿Qué quieres? Ahí están los más baratos Ahí están los de... ¿Conoces eso? ¿Con preso? ¿Chollona le dicen? ¿Que comen el maíz tiernito? Aquí de 4, 3, 5 Esa ve ¿Cómo le dicen a esta? ¿Codorniza o chollona? No, no es la misma ¿Vas a que es la misma es? Sí Son las que se... Que salen volando Ajá, de repente lo asustan a uno Sí Sí Buenas son esas Puedes pasar a la par de ellas y ellas se quedan ahí y de repente salen volando y te asustas tú Sí ¿A 3 dólares? A 3 dólares son más Ellas son buenas esas para que pongan o hacerlos en sopa con arroz ¿Entonces Matías ¿No vas a querer? ¿No vas a querer chanchito? ¿No vas a querer chanchito? ¡Mañana! Ah, no, no, ahora ¿O vas a querer ese caballo que está ahí? No ¿O aquel caballo que está allá que está bravo? Mira a ver Mira a ver Que el caballo está bravo Mira Mira, está bravo Mira 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 ¿No vas a cargar el caballo? No ¿Por qué? ¿Y no a ti te gusta andar en caballo? Sí ¿Ah? El caballo no Mira 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 Está trabo Está enojado Mira Lo que va Lo único que no me gusta es que se van a mordir los desgraciados Mira cuántos frijoles tienen ahí ahorita Atomá Y es de buen frijol Mira tamaña Vaya Vean 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 ¿Vamos a ir hacia este lado? Vean 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 Ahorita vienen entrando el ganado todavía Mira esa está buena Esa está buena Miren el asador que acabo de encontrar Acá barnizado Está bien barnizado Está bueno Pero este Este es para otra cosa Para el ganado Siente que Este está bueno para la gallina Mira Este es el comedor para la gallina El asador ahí empieza a salir por abajo De todo eso ¿De quién será para preguntarle cuánto es el valor de estas cosas? ¿O tienen una idea? Ahí queda un buen asado Y esto se dobla todo ¿Pero quién será el dueño de acá? Vamos a preguntar cuánto vale el asador este ¿A quién le preguntan? ¿Preguntarle ahí de las lichas? Ahí en las uvas Es que cuando hubiera uno más pequeño abajo Porque ahí está grande Pero está bueno Este tiene un barril entero ¿Qué es lo que viene? 4,4,4 Cuenta lo por dólar Venga aproveche Que los cuento no tienen Cora, cora, cora Cora, cora Los chivos están galanes Los que vienen ahí Los que vienen ahí Los que vienen en ese camión Y esos están galanes ¿Cómo estábate licha por dólar? Preguntarle ahí A ver quién es el dueño De este cojo Son 25 lichas por dólar 25 lichas por dólar Aproveche la licha de huayana Licha dulcita Lucha barata La licha mire Aproveche mamá Aproveche que le traigo Tomate barato ¿Cómo se onda? Tomate por dólar Miren como los compradores Se ponen listos Cuando viene entrando Un ganado nuevo Y ya preguntan ¿Cuánto vale el ganado? Trae buen ganado Ahí trae buenos toros El camión ese Que llega en el ganado Al otro lado También trae buen ganado ¿No? Vamos a ver Si está pesado Mira Más todo lo que van subiendo Para verlo Aproveche que le traigo Tomate barato Tomate por dólar Se voy a blanca Se voy a roja Miren Aproveche que le traigo Ojo Cinta Tomate por dólar Ahorita regresamos Con otro video Más adelante Vamos a preguntar Aquí a ver Quién es el dueño De esta De este De este Comedoro Acá Miren Son 4 plátanas por dólar Miren Gracias.